¡Qué malo! ¿Por qué no sabes ni coger la monología? ¡Es verdad que te has quedado así! Chicos, que los demás sobráis. ¡Bien! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Me encanta esír! ¡No está a 50 km! � ¡No! Estaba a 30 km! ¡Ya está! ¡No! ¡No tú no! ¡Será así como aquella! ¡No, no! De este tamaño. ¿Qué pasa sobre la madre? ¿Por qué? La hembra aquí... Eilla está, tranquilo! ¡Aguien! Miren! ¡Aguien! ¡Estr Sueñita! ¡Venga, bro! ¡Suéltalo!